Buena gente, nuevo programa de consultas a la carta arranca ya mismo, sin mucho preámbulo. Ea Conara pregunta qué características tienen nuestras luminarias con respecto a focos, lúmenes de cada uno, luz fría, luz cálida, etc. Mirá, en realidad sacamos todas las luminarias caseras, lo que es dicroicas, las sacamos. Acá mirá, pusimos unas luminarias aqualúmina, ahí se llega a ver, las aqualúmina. Las aqualúmina tienen polenta, estamos acá, ahora estamos en casi 80 lúmenes por litro. Está bien, y en grados Kelvin debemos andar arriba de los 7000, son amplio espectro, obviamente. Y después acá, acá en esta, tenemos las de Ocean Tech, que también, acá estoy también en unos 80 lúmenes por litro, más o menos, o sea, bastante polenta. La diferencia con esa luminaria, la Ocean Tech, que se maneja con la aplicación del teléfono, y le podés dar la temperatura de color... Perdón, perdón, que acá la desprolijía del manejo del trípode. Y le podés dar la temperatura de color que vos quieras, tenés los gráficos para meterle más blanco, más rojo, más azul. Nosotros lo tenemos al recontrapalo todo, pero, pero, lo que hacemos es programarla esta. Estas luminarias son inteligentes, porque vos le das, le das ciclos, ¿sí? Le das ciclos, una curva, ¿no? Un amanecer en realidad, arranca muy, muy, muy tenue, va a gran intensidad, va a gran intensidad. Ponerle que arranca a las 10 de la mañana, por ahí, a las 3 de la tarde, un poquito antes, hace como el pico de intensidad de luz, que vendría a ser el mediodía. Y luego, después le damos 2 o 3 horas de pico, y luego empieza a decrecer, simulando un atardecer. También, se va poniendo cada vez más tenue, más tenue, más tenue, hasta el momento, ¡pim! Se apagó. ¿Qué hace, qué efecto hace eso con respecto a estas que tengo acá? No tengo práctica, acá, esta pecera que les mostré acá, es de las plantas que están a la venta, ¿sí? Entran, salen plantas, entran, salen plantas, es imposible tenerlo equilibrado, porque hay épocas que, no sé, capaz que en 3 o 4 días se llevaron la mitad de la pecera hasta que íbamos reponiendo plantas, y nunca se desequilibra, es impresionante. Pero estoy seguro que el efecto de atenuación que tiene, ¿no?, de curvatura cíclica, hace que produzca eso. Aparte, ahora están burbujeando las plantas, es impresionante, ahora te las muestro. Pero, nada, a diferencia de esta que tengo acá, esta que tengo acá, no se puede, no tiene esa inteligencia. O sea, se prende a una hora, se apaga a otra hora. Y desde que cambié la luminaria, la verdad es que venía muy equilibrado todo, y me descompaginó el tema del equilibrio, ¿viste? Que a veces tenemos los fosfatos bien, los nitratos bien, la carga biológica está acorde, hay mucha masa vegetal, pero así todo estoy teniendo problemas con el alga esta, Stardust, que para mí es nueva, nunca la había tenido, me está volviendo loco. Y en esta tercera que tengo acá, tengo una invasión nutricularia, que evidentemente la luz también la favoreció, porque de repente empezó a crecer a lo loco. Así que, bueno, nada, ya les saqué fotoperiodo a esta, les saqué horas de luz, quizás les saqué una hora más de luz, lo voy haciendo paulatino, ¿sí? Media horita, capaz, 10 minutos, y así hasta completar una hora más. Pero bueno, básicamente eso, las que teníamos antes, las luminarias eran dicroicas LED, te doy el dato para que lo tengas, porque quizás a eso era lo que apuntabas, dicroicas LED de 500 lúmenes cada una, ¿sí? Cada una, cada lamparita, y ¿qué te iba a decir? Ah, no, yo poníamos todo luz fría, ¿sí? Si, 6.000 para arriba, si encontrás de 6.500, mejor, si encontrás de 7.000, mejor. Si te parece como muy, muy fría, ponele una cálida, ¿sí? Una cálida para ir mechando, que te dé un poquito más de vivacidad en el acuario, y después la cantidad de lúmenes es la que vos estés buscando, de acuerdo a la cantidad. Andate a acuario de cero, cuando explico lo que es acuario low, medium y high, ¿sí? De acuerdo al esquema que vos vayas a armar, si vos querés armar un acuario con plantas muy exigentes, vas a tener que estar de 70 a 80 lúmenes para arriba, ¿sí? Obviamente eso va acompañado de dióxido de carbono, pero bueno, andate a acuario de cero. Si vos querés algo más tranqui, vos vas fijándote la cantidad de lúmenes. Es fácil hacer el cálculo, vos sumás la cantidad de lúmenes que tiene cada lamparita, la dividís por la cantidad de litros y te da el lumen por litro. Así que hagan la cuentita y nos vemos. Faust Oka, que consulta por YouTube, dice, consulta, me puse a jugar al químico, me compré un té de fosfatos y ¿puede ser que me esté dando dos partes por millón aquí en Buenos Aires? Sí, puede ser. Hay épocas que acá en Buenos Aires, no sé por qué, pero el agua ya de la canilla viene con muchísimo fosfato y la realidad es que 2 ppm de fosfatos es muy alto. Las últimas mediciones que estuve haciendo acá en el agua de RER me estaba dando un ppm, pero a mí me pasó de medir 2 ppm. Obviamente te voy a tener en cuenta qué test estás usando, hay algunos que son un poquito más precisos que otros, pero que no te extrañe, que no te extrañe. XGameplays pregunta ¿cuántas veces les damos de comer papilla por semana a los peces? Entonces, mi respuesta es cero, ninguna. No uso papillas o es muy raro, tengo alguna papilla congelada en el freezer. Ahora, para unos bichos grandes, un pector, un astronautus que tenemos ahí, que a veces están compitiendo todo el tiempo por la comida, le ponemos algo de papilla. Pero la verdad que, dos temas, soy muy vago para hacer papillas, lleva mucho tiempo hacerlas bien, hay que elaborar mucho en la papilla, hay que comprar los ingredientes frescos, procesarlos en el día, agregarle vitaminas también que está bueno, congelarla, los gelificantes, hay que tener una buena receta para que después cuando la papilla la pones en el agua, no se te desintegre y se apaga, o sea que tenga un buen gelificante que quede, digamos, como un sumi que los bichos la pueden agarrar bien y no se desintegre en el agua. Y obviamente cada vez que trabajamos con papillas hay que hacer buen sifoneo, cambio de agua, hay que estar muy encima de las condiciones del agua. Y la verdad que en tantos bichos y en tantos acuarios es un trabajo que sería adicional para nosotros y que la verdad que salvo por una cuestión de abaratar costos y hasta ahí, de acuerdo a los ingredientes que vos le pongas, porque no, si vas a hacer una buena papilla no es tan barata. El otro día, por ejemplo, vi en internet o en Instagram, no me acuerdo quién era, estaban vendiendo los 100 gramos de papilla a mil pesos. O sea, bueno, hay que ver cuánto alimentas con 100 gramos de papilla, no tengo duda que esa papilla debería ser muy buena, muy buena. Pero bueno, de vuelta, yo voy a lo simple, tengo que resolver, ¿no? La verdad que tengo que ir resolviendo cosas y simplificando procesos. Acá no usamos. Si vos querés usarla, de vuelta, asegurate de hacerla bien, ¿sí? Con buena calidad de ingredientes, un buen gelificante para que no se desintegre en el agua, y asegurate de tener el tiempo luego de que toman papilla para hacer un buen cambio de agua o un sifoneo para sacar los restos. Sobre todo si es un acuario plantado, ¿sí? Que queda siempre entre las plantas. A ver, Dilophosaurus. Tiró tres consultas, ¿eh? Bien. Hola, los camarones a mano, la caridina japónica. ¿Pueden ir con kilis, tetras del Congo y barbus de Nizoni? Ok. ¿Por qué se recomienda, segunda pregunta, ¿Por qué se recomienda los filtros ZAMP para los acuerdos grandes y no para todos en general? ¿Cómo ves la actividad del acuarismo en Argentina? O sea, ¿considerás que cada vez hay más o menos personas interesadas en el hobby? Muy bien. Vamos con la primera. Las caridinas a mano. Si conseguís una caridina en buen tamaño, acá en este momento tenemos una de este tamaño. Están buenísimas. Si tenés plantado, si hay mucho mugo, dudo que los peces que vos tenés, habría que ver los kilis. Si son kilis chiquitos, no creo que haya problema. A ver, hay kilis que son así grandotes. No me pusiste la especie, por eso yo aclaro. El de Nizoni, si bien es un bicho que se viene grande, no sé en qué tamaño lo tendrás, siempre que haya cierta conjugación de tamaños, cuando vos, porque el famoso dicho, el pez grande se come al pez chico, bueno, en este caso sería un camarón, pero siempre se va a cumplir. Si los colocás ya grandecitos, si los peces no están tan grandes, de vuelta, es raro que un de Nizoni vaya a tratar de cazar a un camarón, pero bueno, siempre tratar de tener muchos mugo, muchas plantas alrededor. Tetrascongos también, son todos bichos grandes los que vos tenés ahí. Entonces, sabores los kilis que no sé cuáles serán. La respuesta es con sentido común. Fíjate qué tamaño tienen y cómo está montado el acuario, si tienen lugares para huarecerse y después para acomodarse. Pero la verdad que los caninas a mano son bichos muy piolas. La verdad que no creo que se dejen casar tan fácilmente. La segunda consulta es por qué siempre se recomiendan filtros SAM para acuarios grandes. La realidad es que el filtro SAM hay que tener lugar para meterlo, ¿no? O sea, ya lo hagas abajo de la pecera o arriba de la pecera. A ver, por lo general, los filtros más grandes de botella, los botellones más grandes, te dicen que son para filtrar hasta 300, 400 litros, los más grandes, ¿sí? Y vos capaz que tenés una pecera de 800, 900 litros. Entonces, a veces es incómodo tener dos o tres botellones abajo de la pecera. Entonces, por eso es lo más práctico, poner una buena bomba, armarte un buen SAM y llenarlo de material filtrante hasta las manos, ¿sí? Es lo más cómodo. La realidad es que si vos tenés un acuario chiquito, un acuario de 100 litros, si tenés espacio para armarte un SAM, armátelo, está buenísimo. La verdad que sí. Pero a veces no se justifica, ¿no? A veces no se justifica, porque capaz que en ese tamaño te armás un buen mochila y se acabó, o te armás un lindo botelloncito y es más estético. De vuelta, a veces es una cuestión de funcionalidad, estética, practicidad, o sea, la funcionalidad, obviamente, de acuerdo a la cantidad que tengas que filtrar, la practicidad, de acuerdo a donde tengas que meter, capaz no tenés mueble y poner un SAM fuera del mueble es feo, porque siempre son tan sucios, me pasa en mi casa y un botelloncito siempre es simpático, lo tenés ahí como si fuera un enanito y bueno, qué sé yo, le haces un dibujito, la cara de un gatito te podés pegar. Eso es, y después, bueno, eso, practicidad, funcionalidad, estética. Tercera respuesta a Adilofosaurus, ¿cómo veo el acuarismo en Argentina en este momento? Mirá, la realidad es que este es un hobby que está muy castigado por el componente dólar, ¿no? Lo que es importaciones. En este momento en Argentina, julio del año 2022, no sabemos qué va a pasar si se van a prohibir las importaciones, si se van a empezar a limitar, si el dólar va a costar mil pesos más la semana que viene, estamos pasando un momento complicado. Creo que hacía muchos años que no se veía un escenario tan complicado y eso repercute directamente en el hobby porque obviamente las cosas se encarecen, empieza a haber faltantes de algunas cosas que no se pueden reponer. Ese es el mayor freno que yo veo en este momento. La parte económica, obviamente, cuando las cosas se encarecen y los sueldos y el poder adquisitivo la gente no acompaña, obviamente esto se deja de lado en primera instancia cuando te aprietan, ¿no? De alguna manera cuando las papas queman, como se suele decir, si vos no tenés para comprar alimento para tus hijos no vas a estar comprándote pececitos, ¿no? Bah, no sé, qué sé yo, somos muy locos los acuaristas también. Pero bueno, la realidad es esa, después el hobby va creciendo, hay que reconocer a los importadores por lo menos de agua dulce que en los últimos años han incorporado un montón de especies nuevas que antes no las veíamos habitualmente y también se las jugaron porque son peces que probablemente pueden pasar desapercibidos o pueden generar un mercado nuevo. Sobre todo lo que es para nichos de acuarios chiquitos, plantados, pero bueno, eso también generó un interés nuevo, pero ya dentro de lo que es el mundo del acuarista, ¿no? Porque, a ver, si yo traigo microdebario cubotai, a una persona que está fuera del hobby no le va a interesar, no va a entender nada. Son peces que están pensados, obviamente, para ampliar el abanico de opciones para los hobbyistas. Lo que yo sí estoy viendo un poco flojo quizás es la creación de acuaristas nuevos o la llegada de gente nueva al acuarismo con ganas de hacer acuarismo. Acá nos pasa muy habitualmente en el acuario que recibimos mucha gente que o viene por Mercado Libre o... Sí, por lo general por Mercado Libre o Instagram, pero ya en Instagram es otro perfil la gente que hay acá que nos sigue por las redes sociales o por lo menos ya van aprendiendo algo, van viendo algo de YouTube incluso y ya vienen un poquito más preparados. Pero, la verdad que cae gente que viene por Mercado Libre que compró el pez más barato que encontró porque quieren ponerlo en la bolita y para los hijos y no, me lo quiero llevar ahora pero ciclaste, no, no, no sé qué es eso, me quiero llevar ahora los peces, la pecera, todo junto y es... es complicado. la realidad es que te diría que el 90% de esa gente no le interesa aprender ni de acuarismo, ni de peces, ni de agua. Vieron que yo hace poco subí un video de agua porque todavía no puedo entender cómo se soslaya la importancia del agua de los acuarios. Bueno, por eso, tenemos muchas cosas a favor, hay mucha curiosidad en los que ya estamos dentro del mundillo del acuarismo por cosas nuevas, por los guavicuzas, por los plantados, por los acuarios del biotopo, por el paisajismo acuático, ¿no? Por mejorar incluso los sistemas de filtración en nuestros tanques monstruos, todo eso está bueno, ya sea haciendo bricolage, o sea, haciéndolo uno en las casas o comprando equipos, si vos tenés la viva, comprando equipos para mejorar también tus acuarios, las luminarias, hay interés, hay crecimiento, lo ralentiza mucho la economía. Y después, el otro punto, para ir cerrando esta respuesta, que yo veo es lo cultural, ¿no? Es la falta de ganas quizás de muchas personas de mejorar la calidad de vida y las condiciones de los acuarios para los peces que se llevan. Acá en Aquamanus, por lo menos, nosotros, a ese tipo de gente, cuando ya vemos que el perfil viene por ese lado, no les vendemos peces, si se quieren llevar el acuario y todo, sí, pero los peces no se los llevan, a veces se enojan y nos dejan todo y se van a otro acuario, quizás, no lo sé, pero bueno, la verdad que no queremos a esa gente como clientes nuestros, ni dentro del acuarismo, hasta que tomen conciencia de que lo que están metiendo en esa pecerita son seres vivos. Así que bueno, está creciendo, hay más gente tomando conciencia, por suerte, va de a poquito, pero hacia adelante, lo importante es que no retroceda. Muy bien, llegamos a otro final de este capítulo de consultas a la carta, en el cual vamos respondiendo las consultas de ustedes que pueden ser las dudas de muchos, ten en cuenta eso y lo estoy viendo, ya tengo la repercusión de la gente que me dicen, no sabes lo bien que me está viniendo esta serie, que me está despejando un montón de dudas, incluso de cosas que me estaba por mandar y de repente dije, wow, me iba a mandar alto musgo. Bueno, che, nada más, gracias por estar ahí, denle me gusta si es que les gustó lo de siempre, suscríbanse al canal, dándole a la campanita si les avisa y lo último, importantísimo, que compartan en sus redes sociales porque para nosotros es fundamental que se corra la bola, así el canal sigue creciendo, de a poquito, de a poquito, de a poquito, va creciendo. Si vos estás viendo este video y no te suscribiste, no seas así, dale, no te cuesta nada, suscríbete al canal, está bueno porque para las estadísticas a nosotros nos suma un montón y YouTube lo va a mostrar más. Nada más gente, nos vemos la próxima. Chau.